Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Quejila, Congregación Hanave, Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de Internet www.gozoipaz.mx Usted podrá encontrar videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Eloquín, Yahweh Sebao de su nombre. Voy a continuar con el tema de Cosmos. Y si no mal recuerdo, creo que es el número 14 o 13. 14. Cosmos 14. Y le vamos a poner como título, Felicidad. Yo sé que aquí hay muchos Kadoshim, muchos santos, hay muchos Kadoshot, muchas santas, que realmente temen al Eterno, que no juegan con su palabra, que ya hicieron un verdadero Teshuvá. Pero no todos, entonces, no todos los congregantes, todos a ser realmente un verdadero Teshuvá, me refiero a los que entraron apenas hace una semana. Los que ya tienen con nosotros más tiempo, ya es cosa de arreglar cuentas con el Eterno. Entonces, Felicidad. Ahora, voy a ir por puntos, amados, para que se entienda muy claramente qué es la felicidad. A lo mejor tú te has imaginado algo, porque muchos de ustedes vienen de iglesias cristianas, de la prosperidad, del diablo, donde les decían que si creías en Cristo, así tal cual lo voy a decir para que se entienda, ibas a volver millonario y tenías que tener el carro último modelo y vestir con la mejor ropa. Pero no, eso no es felicidad, no tiene nada que ver. Como punto número uno, la felicidad solo se logra renunciando a los deseos propios. Aleluya. Ese es el punto medular de la felicidad. Renunciar, se logra la felicidad renunciando a los deseos propios. Y a eso jamás ya fue al madero del Gólgota por el gozo que le fue propuesto. Y eso tú ya lo tienes en los apuntes, en el libro de la Kejilá. Por el gozo que le fue propuesto. Amén. Aquí está la administración, no allá. Aquí está la administración, no en los encendedores. Acá está la administración. No estén volteando para todos lados. Entonces, la felicidad solo se logra renunciando a los deseos, ¿qué? Propios. Entonces, dije que Yahshua Jamashíaz se le fue propuesto un gozo. El gozo de verte a ti, a ti y a mí salvos. Y por ese gozo que le fue propuesto, entonces fue feliz entregando su vida. Nadie se la quitó. Cuando una persona todavía piensa en sus deseos propios, esta persona todavía está en Nefesh y no puede crecer ni siquiera en Neshma, porque siempre piensa en sus deseos, sus deseos propios, lógico. Para crecer en Neshma, uno, dos, tres, y después irse a Malhut, hay que renunciar absolutamente a todo. Número dos. La felicidad se obtiene dando, y ya recuerdan los temas anteriores, dando y dándose a Elohim Yahweh y a los demás. La felicidad se obtiene dando y dándose a Elohim Yahweh y a los demás. Si alguien no tiene gozo, o gusto, pues, o gozo por dar y darse a Elohim y a los demás, jamás esa persona será feliz. Esto es lo que te estoy explicando ahorita, es tener amor al prójimo, amor al prójimo, subrayalo, amor al prójimo, porque es una mitzvah, es un mandamiento. Como número tres, en esta vida uno siempre estará sujeto también a sufrimientos. Y digo, en esta vida, porque viene la vida eterna, bendito Jesucristo, y vamos a gozarnos. En esta vida siempre habrá sufrimiento. ¿Por qué va a haber sufrimiento para los que todavía no entienden y van apenas de nefes y ya llegaron a, o están llegando apenas a Nishma? Porque Nishma, yo dije que es un alma que escucha y obedece. Bueno, hay sufrimiento porque se renuncia a lo que deberíamos quejarnos. Dígate muy bien, anótalo. Renunciamos a lo que deberíamos quejarnos, pero no nos quejamos. Ese es el que sube a Nishma y después se va a estar mal justo. Entonces, en esta vida vas a tener sufrimientos, yo te voy a tener también sufrimientos, enfermedades, dolor de piernas, dolor de cabeza, alguna cosa que te aqueje. Pero si todo el tiempo la gente, valga la ganancia, se está quejando, eso no le va a dar felicidad. Felicidad la va a obtener renunciando a lo que debería quejarse, pero ni siquiera lo hace. Eso es felicidad. Vamos a ir a puntos más profundos, amados, porque dentro de ocho días, si el Eterno me permite, vamos a iniciar unos estudios muy fuertes del cosmos de, voy a decirlo así, de premilagros. Y para las siguientes semanas, si el Eterno lo permite, entonces entraremos a lo que son los milagros según la bendita Torah. Según la bendita Taná. ¿Amén? Entonces, imagínate que una persona dice, yo quiero tener los dones de Ruajacodis. Pero ¿cuál es el punto número uno? Que se tiene que renunciar a los deseos propios. Si una persona no desea sus deseos propios, jamás será bautizada en el Espíritu Santo, para que se entienda. Jamás tendrán los dones de Ruajacodis. Número dos, dije que la felicidad se obtiene dando y dándose a Elohim Yahweh y a los demás, pero si le toca ministerio y todo el tiempo está repelando, ¿cuándo va el Ruajacodis a revelarse o a bautizarlo? No. No se va, no va a ser bautizada y los milagros solamente se dan cuando se tiene el bautizo o el Tevilá de Ruajacodis en fuego. ¿Se va entendiendo, amados? ¿Aleluya? Entonces, diga el punto número dos, la felicidad se obtiene dando y dándose a Elohim Yahweh y a los que. Eso es amor al prójimo. Eso es amor al prójimo. Si una persona ya superó estos dos puntos, entonces es muy probable, todavía no, es muy probable que sea bautizada en el fuego del Ruajacodis. Ahora, como el punto número tres dice, dije que en esta vida uno siempre va a tener ciertos sufrimientos, pero por renunciar a lo que deberíamos, entre comillas, deberíamos quejarnos, eso va a dar felicidad porque entonces lo tomamos como una prueba, si estás viviendo en santidad, como una prueba de que el Eterno te está poniendo a prueba en fuego para ver si te quejas o no, o si me quejo o no, si soportamos eso. Cuando una persona entonces renuncia a lo que debería quejarse, pero no lo hace, entonces esa persona es muy probable que ya pueda ser bautizada en el Ruajacodis. Pongan mucha atención amados ajín, por favor, porque son temas ya más profundos, ya no es lechita, ya es carne. Aleluya. Ahora, recuerda esto, el placer es temporal, el placer va a ser siempre temporal, aquí en la tierra, amados preciosos, el gozo es para siempre. Por eso, los frutos del Ruajacodis es entre ellos el gozo, no dice placer, no dice felicidad. Vamos a Gálatas, por favor, Gálatas 5, rápidamente allá, amados. Y bendito es Yahshua Masía que le puso a esta queguidad porque él fue el que se lo puso gozo y paz. Anab y Shalom. Aleluya. Gálatas 5, verso 22. Cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte y se gozan. Aleluya. Tú que eres cadoz no tienes por qué estar tenso. Tú que eres santa no tienes por qué estar tensa. Disfruta el tema. Es para ti, para que crezcas. Aleluya. Pero cada quien sabe si debe algo o no, si anda de chismoso o no, ahí haciendo la shonjarato del tiempo. Pero si tú tienes paz, goza, goza el Shabbat. Aleluya. Dice Gálatas 5, verso 22. Más el fruto del Ruajacodis es amor, gozo. Ahí tienes. Nunca dice felicidad. Porque la felicidad es pasajera. Dice gozo. El gozo va mucho más allá de lo que puede ser una simple felicidad, una simple felicidad. Ahora, el placer, dije yo, es temporal. El gozo es, ¿para qué? para siempre. Ahora, Yahweh, te hizo a ti. Fíjense muy bien lo que voy a decir porque es profundo, está en la Torah. Yahweh te hizo a ti, Yahweh me hizo a mí, pero Él quiere que nos acabemos de moldear. Él quiere que nos acabemos de hacer. No en cuanto a la creación, tú no te puedes ni yo hacer una pestaña, un pulmón, no, me refiero en cuanto que te acabes de formar, no en cuanto a lo físico, en lo espiritual. Por eso Él te dio un alma a ti y a mí y todos nacimos con nefesh. Pero de ti depende y de mí depende si crecemos a nishma, uno, a dos, a tres, y después si nos vamos hasta mal juntos. Ayer yo hablaba con un atleta que gila, nos fuimos para que yo le compartiera algunas cosas. Voy a hacer un breve paréntesis. Pongan mucha atención porque eso ya es más allá. Tenemos consciente, tenemos subconsciente y tenemos inconsciente. Aleluya. Cuando una persona no está en kedushá, en santidad y todavía no logra un nivel espiritual alto, los demonios lo doblegan en el sueño y pueden suceder muchas cosas. Por eso le ponía yo este ejemplo a este ajá, a este hermano. Elías dijo, vive Yahweh en cuya presencia estoy, los tres, consciente, subconsciente e inconsciente. Aquel que tiene sueños, y voy a ser específico con los varones, te mete el enemigo un sueño, una mujer, tú en el mismo sueño reprendes y echas fuera esos diagos. Entonces, tu inconsciente está sometido a la voluntad de Yahweh. Por eso, si tú escuchas el guardador del pacto, dije que los kadoshin somos guardados desde los shamaín, desde los cielos. ¿Quién lo escuchó? Y para ti, amada, a Jod es esto, si el diablo, perdón, te pone un sueño, pone el permiso del eterno, un sueño erótico, ahí medio raro, etcétera, y tú cedes en el sueño, quiere decir que tu inconsciente todavía no está sujeto a la voluntad de Yahweh. Entonces, los profetas, por ejemplo, Noaj, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, etcétera, todos sus tres niveles de conciencia, por así decir, conciencia, subconsciente, inconsciente, estaban sujetos a la voluntad de Yahweh. Y entonces, es cuando se pueden hacer los milagros. Aleluya, ¿vamos bien? Ahora, yo con este act platicado, halló cosas también profundas de cómo atacan los enemigos y cómo saber. Entonces, tú con este breve ejemplo, tú ya sabes en qué nivel espiritual estás. Necesitas hacer más, más tefilá, más oración, más ayuno, postrarte más, someter la carne para que crezca el espíritu. Aleluya. Por eso, el Iyahu, en esa, no creas que esto lo aprendí de algún libro, hay cosas que no se aprenden de los libros, te lo dicta en cuya presencia estoy. Entonces, es consciente, subconsciente, inconsciente. ¿Amén? Eso, si el Eterno lo permite, vamos a dar un tema. Si el Eterno lo permite, a mí me gustaría venir una mañana y darles un tema de ese tipo, porque vamos a crecer mucho. Uno que otro loco que todavía no esté maduro y una que otra loja que todavía no esté madura va a empezar a delirar. Pero no por eso le vamos a quitar la bendición a los Kadoshim y a las Kadoshot. Aleluya. Ahora, entonces, si Yahweh te hizo y Él quiere que te acabes de hacer, ¿cómo te vas a acabar de hacer? Ya dije, las armas de la milicia de todo mesiánico son la oración, el ayuno, postrarse, etcétera. Frenar tu lengua, frenar tu lengua, ya lo hemos ministrado mucho. Ahora, fíjense muy bien lo que voy a ministrar y anótenlo, por favor. No reprimiendo mis emociones, pero sí mis deseos. Eso anótalo tal cual, te va a servir. Recuerda que aquí en esta que isla se me ministra fuerte. No reprimiendo mis emociones, pero sí mis deseos. Ya te ministré yo que antes de que realmente yo me convirtí a Elohim de Israel y a Huessebaot, mis emociones son ser muy gritón, muy eufórico, muy... Bueno, eso es el temperamento, eso nadie me lo quita, ni tu temperamento, nadie te lo quita. El carácter, ese sí nos lo quita, el eterno. Porque el carácter es resultado de los... Según los psicólogos, después vamos a hablar de eso, de los traumas que tú viviste, que yo viví, que quién sabe qué tal. Eso sí, pero el temperamento no nos lo quita. El temperamento se mantiene y en eso se rigen las emociones. Aleluya. Ahora, los deseos pueden ser buenos y malos. Entonces, mejor reprimimos todos los malos deseos y no vas bajo ni yo, ni tú ni yo, bajo nuestros propios deseos, sino bajo los deseos de que tenga Yahshua HaMashiach para nuestra vida y entonces esa persona entonces así es feliz y así puede recibir el Tevilá de Raja Codis. Aleluya. ¿Vamos bien? Después paso a poder revisar este audio cien veces. Ahora, la gente quiere muchas cosas, sí quiere muchas cosas, quisiera muchas cosas y tienen mucha cantidad de ilusiones en sus mentes, ponle ilusiones con mayúscula para que se entienda, ilusiones, pero realmente no van a obtener la felicidad así comprando acá, comprando allá, comprando ropa cara, etc. No van a lograr la felicidad así porque toda su vida es de ilusión, toda su vida es de cosmos, cosmos. Mi vida es totalmente, ¿recuerdan? El eslogan de televisión, mi vida es totalmente, no menciones, no hacemos comerciales acá. Yo compro en la tal tienda, si no, entonces no soy pulano de tal, todos esos cosmos son ilusiones vanas, ¿sí? Entonces la gente no es feliz. ¿Por qué no es feliz? Porque no han renunciado ni siquiera al punto número uno, que es renunciar a los deseos propios. No han renunciado, no tienen el número dos, que es dar y darse a Yahweh, nuestro lojín y a los demás. Nunca. Una persona, una chamaca babosa que se va con el novio, porque se le ocurrió ya conociendo Torá, se va con el novio, esa es una mujer o bien en el caso del varón que se va con una chamaca babosa, perdóname, desprecio, pero es tal cual, entonces no tiene siquiera la noción, nunca nació para la bendita Torá de Yahweh, no es salva, no es salvo esa persona, porque nunca renunció a sus deseos propios. y óyelo muy bien, ahí lo tienes en el número uno, jamás, no es una maldición que yo estoy echando, que yo estoy lanzando, pero sí está en la Torá, jamás será feliz esa persona, jamás, jamás, grábatelo por si estás pensando una tontera, jamás será feliz, jamás, no va a ser feliz esa persona, jamás, aleluya, ¿por qué? Porque el número uno es renunciar a los deseos propios y el número dos es darse a Yahweh y darse al prójimo, renunciar a lo que deberíamos quejarnos, esa persona que se va a quejar, que va a renunciar a lo que se debería, entre comillas, de quejar, tú a lo mejor traes dolor de piernas, pero estás aquí con gozo, guardando Shabbat, y eso se te jodía, tú podrías decir, me duelen mucho mis piernas, y estás en tu derecho de quejarte, pero escucha muy bien el consejo, si tú renuncias, amado, precioso, preciosa en el eterno, a ese derecho siquiera de quejarte, prepárate, puedes ser bautizado en el Oaxacos, te lo digo por experiencia, no te estoy hablando cuentos chinos, no te estoy viniendo a decir algo que saqué de la manga o de un libro así nada más, ay miren qué bonito, no, renunciar a lo que siquiera tenemos derecho a quejarnos y no lo hacemos, entonces el eterno lo ve eso con agrado y dice, mi hijo no se queja, mi hija no se queja, le voy a dar de mi Ruajacos. Es un aguijón que puso el eterno para que tú y yo no nos ensorbezcamos, nos orgullezcamos, nos llenemos de orgullo por los dones del Ruajacos. Así le pasó a Pablo, a Shaul, tres veces le pidió al eterno que le quitara el aguijón, parece ser que fue la vista, un problema en la vista y dijo, mi gracia te basta, mi poder se manifiesta más donde hay debilidad, aleluya, así que él no va a utilizar a los mister músculos, no, él va a utilizar a gente que tiene problemas a veces con su salud, ¿se entiende? ¿Quién entendió? Amado Aj, amada Ajod, tú que amas a Yahweh y que no pierdes el tiempo con tonteras del diablo, sino que amas la Torah, si tú llevas a cabo estos consejos porque los saqué de la bendita Torah, vas a ver la gloria de nuestro Elohim, aleluya, y vas a llorar de alegría cuando tú digas, o entres a la oficina, oiga, Roe, yo fui a orar por un enfermo y la gloria es para Yahweh, ¿verdad? Y el eterno lo sanó, o empecé con este don y esto y así, te vas a gozar, eso es felicidad, eso es felicidad, no tener dinero acumulado en el banco, eso no da felicidad, eso da dolores de cabeza. Ahora, ya dije que no vas a reprimir, o sea, no reprimiendo tus emociones, lógico, tienen que ser tus emociones buenas. Entonces, con todo esto que yo te acabo de decir, llegué yo a una conclusión, que las personas que tienen las características y lo que yo acabo de mencionar no tienen ego, anótalo. Todas las personas que yo me, todas las características renuncia a sus propios deseos, ama a Yahweh, se da a los demás, ama al prójimo, renuncia a lo que se debería de quejar, esa persona no tiene ego, no tiene orgullo esa persona. Entonces, quiero que escuches el tema del orgullo en los temas varios y el tema del ego aquí en el cosmos y esto vas a ir entendiendo mejor, amado. Ahora, una persona que renunció al ego, al orgullo, lógico que entonces se da más a los demás. En primer lugar, a Yahweh. Pero imagínate que una mente de ratón le diga, le digamos, o es su líder, le diga, oye, te toca ministerio, no cumples, es que no me dio tiempo, es que se me olvidó, es que esto, es que el otro, es que eso. Esta persona jamás va a ser bautizada en el Raja Codis, jamás, porque no ha renunciado a sus deseos propios, amado. Para eso existe una agenda y anotamos las cosas para que no se nos olviden. Podemos cometer errores, yo soy el primero, pero que no cometamos pecados, transgresiones, que digan, me toca escuelita, pero no voy, ya está pecando porque fue premeditado, me toca ensayo, pero no voy, ya está premeditado, eso sí es pecado. Otra cosa es que tanto desvelo, se me olvidó, eso es otra cosa. ¿Se va entendiendo, amados? Aleluya. Viene Shavuot, ¿quién desea ser bautizado en el Raja Codis? Veremos, vamos a ver entonces, si vas cumpliendo todo esto. Yo deseo que muchos hermanos sean bautizados. Ahora, la felicidad que me da el compartir la Torah, estoy, perdóname, perdóname, miren, escúchenme tantito esto. Miren, yo estoy ministrando hoy fuerte porque quiero que crezcamos más. El Eterno quiere, me demandó en Rechón que crezcamos más todavía. Él no está conforme todavía como está la congregación. Él quiere llevarla a un nivel más alto. Aleluya. Entonces, escucha bien lo que te voy a decir. Y Jacob acabó del Eterno, toda honra es para el Eterno. La felicidad, no lo anotes, que me da el compartir de la Torah, el compartir de la Torah ahorita a ustedes, es sacrificar mi descanso. Pero no me quejo, te lo estoy comentando nada más para que veas dónde está el meollo del asunto. Es sacrificar mi descanso. Mientras tú estás comiendo y no estoy haciendo crítica, qué bueno que goce, para eso se hicieron ese techo y las cabañitas, etc. Mientras tú estás allá comiendo ricamente y yo estoy aquí ministrando, no me estoy quejándote, nada más te estoy comparando para que veas, a ver, ¿por qué Roe hace esto y el Eterno lo usa así? Si somos iguales. No vayas a pensar así, somos iguales como Ajín. Pero tú estás allá, disfrutando y yo en ese momento estoy y no te quito ese gozo, pero quiero que entiendan esto, ni me estoy quejando por estar ministrando acá, pero a la hora que tú estás comiendo y riéndote, yo estoy haciendo liberaciones demoníacas. ¿Me entiendes? ¿Quién va entendiendo? Entonces, no te lo estoy reprochando a ti. Yo renuncie a mi descanso de decir, no, permítame tantito. Ahorita déjenme ir a comer con los hermanos, déjenme irme a reír un tantito, me hace falta, pero es renunciar a lo que tengo derecho. ¿Tengo derecho o no a salir y comer ahí? A más de uno, yo creo que me invitaría un taquito. Sí, ¿cómo no? Sí, ¿me entienden? Pero es renunciar. Ahora, hasta ahora te lo estoy diciendo. Entonces, miren, la felicidad, ¿estoy siendo feliz? Sí, ahorita estoy siendo feliz. ¿Me da felicidad compartirte la Torah? Sí. ¿Sacrificarme en descanso? Sí. Y hacer un esfuerzo, fíjate muy bien, a pesar del cansancio, y darte este tiempo a ti. ¿Ya lo captaste? ¿Ahora vale la pena que sigas haciendo la Shonjara? No, es una estupidez, es un pecado. Es un pecado. Más de uno y de una ha sido ministrada por Kazatán, eso como sea, le reprenda y le hace su caso al diablo. Habla mal del pastor. Y yo lo único que te estoy dando es mi tiempo, mi derecho a mi descanso, mi dolor de piernas, etcétera, lo que tú quieras, eso es lo único que te estoy dando. Y tú al contrario, dardazos de fuego del diablo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuándo vas a ser bautizado en el Oaxacodes? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Te das cuenta? Ahora, traspólalo a ti, lo traspólo a ti. Para los que ministran, los que se cansan, de una u otra forma, las maestras de escuela, los hermanos servidores, etcétera, tú estás sirviendo, estás dedicando un tiempo para el servicio de Yahweh y al servicio de los demás. Pero ve cómo te paga la minoría. Gracias al Eterno, tenemos muchos santos acá, muchos kadoshin y kadoshot, muchas santas. Pero la minoría te trata mal. ¿O me equivoco? No me equivoco. La minoría te trata mal, pero te trata mal. Entonces, esa gente no está valorando tu esfuerzo, tu can... Y no te estoy echando flores, no. Estoy hablando la verdad. No está valorando tu esfuerzo, tu cansancio, etcétera. Pero qué bueno que ni siquiera te quejas de eso, hermano. ¡Aj! Porque el Eterno lo está anotando por medio de sus malajinos. Y el Eterno te va a honrar después. ¡Aleluya! ¿Se entendió? Entonces, tú estás sacrificando tu descanso. Ahora voy a hablar de ti, no de mí. Tu descanso, haces un esfuerzo, etcétera, das el tiempo. Pero, ahora, pongan mucha atención a lo que voy a decir porque me voy a ir un poquito profundo. Aunque parecen cosas sencillas, son muy profundas, amado. Son mucho, muy profundas. ¿Quién va a comprender esto? ¿Quién lo comprenderá? Mira, cuando llega una persona a la oficina y se ande aquí de esta bella que hilado, vengan de otras que hilados, me dice, Roe, ¿me podía permitir quince minutos, media hora que usted me viene? Sí, claro que sí. En ese momento le voy a dar mi tiempo, mi descanso. si tengo algún dolor, me tengo que aguantar. Pero no es aguantar por aguantar, sino se lo ofrece uno al Eterno y se puede ofrecer para el cuerpo de Mashiach, no para la salvación, la salvación solamente yashua. Aleluya, pero sí para el cuerpo de Mashiach. Entonces, ya después de que esa persona le di media hora y rompió maldiciones y lo que sea, si va cerca dos por el mismo Baruch Hashem Yahweh Shebaot. Pero, fíjate muy bien, analicemos esto, amados, ¿cuántas medias horas te he dedicado a ti y las has desaprovechado? Y el tiempo es muy valioso. Ahora, lo traspolo a ustedes, tú que me ayudas a ministrar, has invertido tu tiempo en los otros hermanos y en las otras hermanas, ¿lo han valorado? No esperemos que valoren nada, ya te dije, que no esperamos que nos den las gracias, pero a lo que voy es a esto, ¿quién lo comprenderá? Cuando una persona es sensata, no digamos que tiene ruajacodis, nada más sensata, que tenga masa gris, pues, y tiene ciertos principios morales, aunque no tenga Torah, ciertos principios morales, para decir, este hombre me dedicó media hora o esta mujercita me dedicó media hora, lo mínimo que tengo que hacer es hacer caso de lo que él o ella me dijo porque me lo dijo con la palabra de Dios para que se entienda, lo estoy diciendo así, tal cual, de lojín. Entonces, aprovecho eso y no le quite tiempo a ese hombre que está en la oficina, no le quite tiempo a una hermana que me está amenizando y entonces hacia arriba más la congregación. Aleluya. Ahora, por eso Yahshua HaMashiach nos advirtió, el que pierde su vida la hallará, el que pierde su vida la hallará. Le voy a dejar de tarea donde está ese pazuc. El que pierde su vida la qué? ¿Por qué la hallará? Véelos, el punto número uno, renunciando a sus propios deseos. Ya la halló, ya halló la vida eterna. Renunció a sus propios deseos. Dos, se da a Yahweh y a los demás. Amén. ¿Cuál es el punto número tres? ¿Alguien fuerte? No se oye. A ver, un varón fuerte. Exactamente. A lo que deberíamos quejar no nos quejamos y esa persona entonces va a tener braja, mucha braja, mucha bendición. Y entonces si se renuncia a lo que se debería de quejar haya la vida. Te voy a poner un ejemplo. Yashuaq Mashiach fue llevado como oveja ante el trasquilador, como cordero llevado al matadero, eso dice Isayahu, Isaías. Amén. No abrió, dice el profeta, inspirado por el Baja Codis, no abrió su boca para quejarse. ¿Está? Entonces te estoy ministrando Torah. No son inventos psicológicos raros. Te estoy ministrando la Torah pura, amado. Entonces Yashuaq Mashiach venció a la muerte, le arrebató las llaves al diablo de la muerte y entonces por eso tú y yo tenemos derecho a entrar a la vida eterna. ¿Cómo ves? Pero si tú te quejas, no renuncias a tus propios deseos, no esperes ser bautizado en el Baja Codis. La gente que viene a esta quejilá de otras partes piensa que esto es casualidad y bendecimos a nuestros visitantes, claro que sí. No saben todo el esfuerzo que hay antes. Nada. Y por eso la quejilá ahora va a ser purificada, va a ser rapada, por así decirlo. Va a ser purificada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, no mucha, pero sí algunos que no han renunciado a sus propios pecados. En pocas palabras no han hecho Teshuvá. Entonces están estorbando acá. Y aunque hay todavía sillas que sobran, pero van a ser utilizadas por gente que sí va a aprovechar la Torah. Lo profetizo en el nombre grande Yashua Hamashih. En pleno Shabbat. ¿Se escucha? Ahora, entonces, miren, cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que hagamos por los demás, eso lo va contando Yashua Hamashih, porque por nuestras obras demostramos nuestra fe, dice Jacobo, Santiago. Entonces, te voy a poner un ejemplo de cómo piensan los bollinos, los gentiles. Una pareja dice, híjole, perdónme la expresión, quedaste embarazada, vamos a ver al médico y que te haga un aborto. Así, así de sencillo lo dice. Como diciendo, mira, nos estorbe este pelo en la sopa, vamos a quitarlo. nos estorba este hijo que viene, vamos a abortarlo y se acabó. Piensan ellos así. Ahora, ¿están acaso, número uno, renunciando a sus propios deseos? No. ¿Por qué? Ellos quieren irse a Europa y les estorba el niño que viene, les estorba ese pelo en la sopa. Dicen, lo votamos, vamos y que te haga el médico un aborto y se acabó. Le pagamos tanto, el triple si quiere. ¿Están renunciando a sus propios deseos? No. No están renunciando ni siquiera con el punto número uno. Entonces, fíjense muy bien, estas personas piensan, este pelo me estorba en la sopa, lo he hecho de acá. pero la cosa va más grave porque se está tratando de un aborto. Eso, como se arrependa al diablo. Entonces, dicen, bueno, este niño me estorba en mi vida, lo he hecho fuera. Este niño me estorba para que crezca mi negocio, lo he hecho fuera. Este niño me estorba para echar el segundo piso de mi casa, lo he hecho fuera. Este niño nos estorba porque no acabamos la universidad, lo echamos fuera, lo matamos. Este niño nos estorba porque queríamos ir a Europa, ahora no podemos ir, lo matamos, lo echamos fuera. ¡Créeme! Así piensan millones y millones y millones de almas diario a nivel, o sea, que a nivel mundial. Aquí, aquí, en Tehuacán, en esta ciudad, cientos de personas piensan diario lo mismo de lo que te acabo de mencionar. Este pelo nos estorba, este niño nos estorba para afuera. El juicio ya viene a mano. Ahora, un bene Israel, tú vas a decir, no, pues yo nunca he hecho eso, o lo hice, pero ya me arrepentí. Perfecto, analízate, has renunciado a tus propios deseos, a lo que tienes derecho siquiera de quejarte, no te quejas y te callas la boca. Qué tremendo, ¿verdad? Ya viste con este tema que estás viviendo en Cosmos todavía y tú dices, bueno, yo ya había revisado los otros temas del Cosmos y yo pensé que ya estaba yo mejor. No amados, nos falta mucho por recorrer para la Kedushah, para la santidad total. Y eso es a lo que el Eterno nos quiere llevar. ¿Amén? Él no nos puede llevar y decir, vende la manita, te voy a llevar, no vas a sufrir nada, no tienes que renunciar a nada, sigue siendo el mismo goy de siempre. No, 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 El Eterno Yahshua jamás ya no actúa así. Mira, Él es amor, pero Él es exigente. Dice que sus ojos ven, contempla toda la tierra y su poder se manifiesta en los que tienen corazón perfecto para con Él. Está, está, ¿verdad? Segunda de Crónicas 16, 9. Entonces, si quiere ser usado por Yahshua, como se van a ponerlos, ahorita todavía está tranquilo, esperemos tantito. No deja de temblar en toda la república. Está temblando, está hablando el Eterno. Dice que cuando Él habla, la tierra tiembla. ¿Está? Porque está temblando en toda la república. En toda la república no deja de temblar. Acá, y allá, allá, acá, allá. El Eterno está avisando, arrepiéntanse, 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 arrepiéntanse. Está hablando, tenemos que tener esos oídos espirituales. Él está hablando ya. Entonces, Él no nos va a llevar de la manita, sino, nos va a decir siente chubá, total, quitarse los propios deseos. Ahora, yo dije eso del viaje de Europa, pero no nada más es eso. Por ejemplo, cuando una persona dice, bueno, por el placer que voy a tener de estar con otro hombre, quito este pelo de la sopa y lo aborto. Aborto a este niño. Te echo de mi vida porque arruinas mis planes. Así piensa la gente que aborta. Ahora, perdóname, voy a, voy a traspolar esto. Lo voy a traspolar. Cuando un mesiánico o alguien que se dice mesiánico, no quiere someterse totalmente a la voluntad de Yahshua, la Mashiach y su bendito Talib de la Kedushah, la Shekinah, entonces, hace lo mismo, pero Él es el Eterno. Y la gente dice, te echo de mi vida, te echo de mi vida porque arruinas mis planes. Dime si no es lo mismo. Es lo mismo en cuanto que arruina los planes, pero Él es el Eterno. Y la persona ahorita puede vomitar o abortar la Torah, pero el Eterno lo va a vomitar con todas sus fuerzas. ¿Está? Entonces, fíjense muy bien, el quitar de alguien en medio del camino porque estorba sus planes, porque arruina sus planes como en el caso de los narcotraficantes, como en el caso de un aborto, como en el caso de los matones, échate a ese, mátalo, porque está estorbando mis planes. ¿Qué te puedes esperar de alguien? A ver, aquí ya vemos varios, entonces, ¿realmente estás sometido a la voluntad de Yahshua a Mashiach? ¿O Yahshua arruina tus planes? Entonces, estás igual como el Goy, los Goyim. No, pero ¿cómo voy a cerrar mi negocio en Shabbat? ¿Cómo voy a dejar de vender esto? ¿Cómo voy a dejar de vender el otro? Te digo que la congregación va a ser limpiada, ¿eh? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo va a hacer el otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, Yahshua aparentemente está arruinando tus planes. Bueno, si no te parece, lo hemos dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, ahora en pleno Shabbat, las puertas están bien grandotas. Y mira que mucha gente me ha tomado la palabra Baruj, Hashem, Yahweh, Sebaot. Las puertas están muy amplias. ¿Y sabrán? Qué bueno. Favor nos hacen porque nos quedamos los Karoshim. ¡Aleluya! Ahora, lo deseado, si gustas anotarlo, se ama. Lo deseado se ama. Yo deseo estar con Yahshua Mashiach y reinar con él por la eternidad. Primero en el milenio y después por la eternidad. Entonces, se ama porque deseo estar con él. Ahora, pon a pensar, pon a pensarte. ¿Quieres seguir viviendo en cosmos? Yo le mencionaba un ejemplo ayer alaj que le tuve el privilegio porque para mí es un privilegio compartir la bendita Torah. Les decía esto y sobre eso vamos a ministrar después. Cuando pasan a la oficina pastoral, muchos pueden poner una, se ponen una máscara, muchos, eso lo vamos a ministrar después. Pero yo estoy viendo tras la máscara que tiene y piensa él que no me doy cuenta, pero sí me doy cuenta. Vamos, es que se vuelve uno, la persona actúa muy bien. Yo conozco de eso. Mira, te voy a explicar. Cuando la persona va al médico, la gran mayoría actúa. No todos los enfermos. A pesar que son goyín, algunos son auténticos. Pero en el caso de muchos que se dicen mensiánicos se ponen una máscara, oiga, Rue, buenas tardes, lo vengo a saludar, pero yo, mira, le estoy viendo realmente fuera de la máscara que se está poniendo. Eso es muy grave y no es la adivinación. Son los dones del Bajacodes. Estoy viendo a través de la máscara que se está poniendo. De todas maneras es descubierto. Dice Yahshua Gamashia que no hay pecado que permanezca oculto. Aleluya. Ahora, miren, en la vida diaria hay cosas necesarias que no amamos. Yo dije que lo deseado se ama. Ahora, voy a poner un ejemplo. Mira, lo deseado que se ama. Pero hay cosas necesarias, necesarias en la vida que no amamos para que nos hacemos hipócritas. Y te voy a poner un ejemplo. El alto del semáforo, cuando el semáforo se pone en rojo, eso está impidiendo que avancemos en ese momento y querramos que no a todos nos disgusten. ¿Para qué vamos a ser hipócritas? Y tú dirás, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso con el cosmos? Ahorita voy a hablar del tema y ya vas a sacar tu propia conclusión también. Entonces, tú vas en tu carro o en tu bicicleta, en tu motocicleta, etcétera, en tu vehículo y se pone rojo. ¿Es algo necesario? Sí. ¿Lo amas? No. Pero es necesario. Bueno, la Torah tiene muchas prohibiciones. Él dice, esto no lo hagas. Pero la gente dice, no, me paso el alto y no me pasa nada. Pero sí les pasa. ¿Cuántos accidentes automovilísticos hay por pasarse el alto? Ahora, ¿cuántas tragedias en la vida diaria por pasarse el alto que está marcando a nuestro Elohim Yahweh? Pero para nosotros esas prohibiciones aquí en la tierra, ciertamente, si llevamos prisa y viene un alto, entonces, tenemos que someter eso también a la voluntad de Yahshua. Si me tocó el alto, no voy a hacer aquí una rabieta. Y las prohibiciones que nos marca Yahweh, nuestro Elohim, en la bendita Torah, nos agradan. Porque sabemos que son para nuestro bien. No adulterarás si tan solo la gente hiciera caso a ese no adulterarás. ¿Cómo se ha de haber oído en el monte Sinai? Tremendo, ¿verdad? No adulterarás y el Shofar a todo lo que daba. El humo y temblando la montaña. Si la gente, escucha muy bien, hiciera caso una masa de esas dos palabras. No adulterarás. Millones de dolores de cabeza y de angustias dejaría de pasar a una sola persona. Pero se pasó el alto y se estrelló. Y va a destrecer. Hasta que no hace un verdadero Teshuvá. Y ya después por eso es la liberación para que la persona sea sanada. Si quiere hacer un verdadero Teshuvá. Y si no, con esa amargura resentimientos y pensamientos del diablo se vaya al mismo infierno. ¿Se entiende? Entonces, la Torah es necesaria o claro que sí es necesaria. Ahora, el acto del semáforo nos está evitando que avancemos, pero es darle oportunidad a los demás que pasen. Entonces, ese es el punto número dos que tienes ahí anotado. Darse al Yahweh, darse a los demás. Aunque sean gentiles, amado, y aunque no guarden Torah, hay que, es una obligación, es una ley de tránsito darle el paso a los demás. ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, pero bueno, yo te estoy hablando de darse a los demás. Ahora, ¿pero qué es darse a los demás? Mira, por ejemplo, tú tienes como varón que llevar el pan, no tu mujer, tú varón, a la casa, al hogar, tú tienes que llevar el pan. Entonces, el darte, tienes que renunciar a tus propios deseos de quedarte acostadote y tienes que levantarte temprano y bañarte e irte a trabajar muy tempranito. Es tu obligación. Ahora, para que puedas llevar el sustento a tu casa, porque viene una pregunta para los que no están muy crecidos, ¿quién trabaja por gusto? Nadie. ¿Quién trabaja por gusto? Solamente cuando la persona ya está creciendo, trabaja por gusto. Aleluya, aleluya. Pero ciertamente, cuando la persona no está crecida, no entiende que el Eterno le da el sustento a través de su trabajo honrado, todo el tiempo está rezando. me tengo que levantar y quién sabe qué y tengo que hacer el otro. ¿Y por qué lo tengo que hacer? Porque la persona todavía no está crecida espiritualmente y si tan solo se queja en que tiene que ir a trabajar, ¿cómo va a ser bautizado en el Ruajacodis? No va a ser bautizado en el Ruajacodis porque sabe el Ruajacodis que si lo llena de él va a maltutilizar los dones, no los va a emplear bien. Entonces, analicémonos quién se levanta aquí el lunes, por así decirlo, para que se entienda, con alegría y dices, voy a ir a trabajar con una sonrisa y brincando, voy a ir a trabajar y te vas brincando, voy a trabajar. Pero mira, cuando la persona está creciendo en lo espiritual, vamos cantando a Yahweh rumbo a nuestro trabajo. Aleluya, piensa este grupo de varones. Ahora, de las mujercitas que trabajan, yo sé que todas trabajan en el hogar, eso es aparte, eso es tu obligación y es un derecho que tiene también tu marido, pero tiene la obligación de darte el pan y tú te sostienes, ya lo ministré. Pero la situación es esta, realmente tienes un trasterío, etcétera, etcétera, y dices, ¿con qué gusto voy a lavar los trastes? Prácticamente aquella que esté crecida, lo va a hacer. Pérete analizando, porque si no todavía estás en cosmos y bien metidote en el cosmos y bien metidota en el cosmos y no sales de esa agua sucia que es el cosmos y tienes que salir y respirar libremente. Ayom, hoy. Aleluya. Amén. Por ejemplo, para los que tienen un patrón, esos patrones terribles que te dan el Shabbat pero te lo cobran, eso no es, eso no es. Mira, yo tengo trabajadores, lo voy a decir para que quede claro, para elección. Tengo dos ajín y también tengo yín que me ayudan en varias cosas de mi hogar y de mi consultorio, etc. Esas personas sean hermanos o no en la fe, en la Torah, yo les tengo que dar el Shabbat de las fiestas pero tengo que pagarles. Qué chulada. Le di el Shabbat. Ah, le di ese Shabbat el Shabbat, sí, pero no le pagué. No, eso no es darle el Shabbat, eso es un explotador. Qué tremendo, ¿verdad? Qué engaño. Eso es vivir en cosmos, ¿me entiendes? Y entonces tú puedes pasar a la oficina, dices, les doy el Shabbat, pero no es cierto, tu mirada delata que eres un ladrón o una ladrona, que retuviste el salario y que no les pagaste. Quiero que sepas que no eres salvo, ¿eh? Ya vamos a entrar en los puntos porque el salvo hace ratos justos y justo solamente es Yahweh. Yahshua, hamashiach, bendita Torah. Aleluya. Entonces los hermanos, es que hay que decir esto, sí, ahora con las fiestas, jamás, que acabamos de pasar dos Shabbat, no vengas a trabajar, aquí está tu sueldo completo. ¿Omén? ¿Se entendió? ¿Se escuchó para los que son patrones? Ahora, ¿se escuchó para los que son patrones? Ahora, si no lo hiciste, haz Shabbat y págale. Porque más si tomaste hipócritamente de Pesaj. Y luego son los problemones de que la salud se va en pique, de que los negocios van en pique, porque abriste una puerta y a Satán danse un dardazo de brujería y te pega. Mucho cuidado, mucho, mucho, o guardamos bien la Torah o la guardamos. Aleluya. Eso ya no les gustó a muchos, pero yo voy a seguir ministrando lo que el abacados me está dando. Bendito es su nombre. Entonces, los que tienen ese tipo de patrones o que sea un goy, tú no vas con gusto y cantas de alegría porque vas a ver a tu patrón que es un neurasténico lleno de demonios. Pero si estás crecido, a pesar de eso, vas a tener que renunciar a lo que deberías de quejarte. Pero tiene que ser una cosa justa. Por eso está abierta la oficina pastoral prácticamente en el Shabbat para que vengas y me preguntes y humildemente yo te conteste. Según la bendita Torah, desde luego, para los ancianos, oye, arroé, hay esto. No, se tiene que hacer así. Mira, aquí está en Shemot, etcétera, etcétera. Amén. Aleluya. Ahora, ¿para qué trabajamos? Por gusto no, lo hacemos por necesidad. Yashogamashiah, Yahuzebao dijo, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, cuando ya se madura espiritualmente, vamos al trabajo y lo hacemos con amor. Esa persona que hace eso, después se le revela Yahweh con su bendita Torah y entonces esa persona la bautiza en el Raja Kodes. Recuerda los tres primeros puntos que vimos, amado. Ahora, todo implica esfuerzo y sufrimiento. El que está en Ishma y más el que está en Malhud, ese disfruta todo lo que hace, porque todo lo que hace lo hace en Kedushah. en Santidad. El que está en Ishma, pero más el que está en Malhud, todo lo disfruta. Ahora, debemos hacer cosas que no nos gustan. Por ejemplo, los impuestos. ¿A alguien le gustan? Si hasta la misma palabra dice es impuesto, o sea, puesto a la fuerza. Bueno, tenemos que pagar los impuestos. Yo pago impuestos como médico y los tengo que pagar. Y se acabó. Y no me estoy quejando, lo tengo que pagar. Cuando, escuchen bien el consejo, amados, por favor, esto es muy importante. Cuando yo superé eso de quejarme porque tenía yo que pagar impuestos, vino el bautizo de Rojacodes, entre tantas cosas. Nos prueba en todo, amado. No creas que nada más aquí, Barujat Adonai, y robándole al fisco. Sería ladrón. No se puede. Es imposible eso. Después empiezan con la tenrolina. Yo sentí un calor. Sí, sentiste calor, pero no es el Rojacodes. Esa emoción. Otros sí reciben el Rojacodes. Otras hermanas sí reciben el Rojacodes. Pero mientras no se tenga la vida en orden, el Rojacodes no se puede posar en alguien que es un tracalero, un ladrón, hasta con el gobierno. A ti no te debe interesar si se roban o no el dinero, si lo emplean honradamente o no, si pavimentan o no las calles. Tú tienes que pagar, yo tengo que pagar y se acabó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso hemos ministrado todo sobre la licencia, la tenencia, el control vehicular, la CEDUE. Todo lo tenemos que tener, todo absolutamente en orden. Ahora, fíjense muy bien. Miren, la felicidad no es encontrar uno mismo como dicen los psicólogos. La mayoría de textos de psiquiatría y de psicología dicen, la felicidad es que tú te encuentres a ti mismo. No, eso es nueva era, eso es nuevo. sino que es la felicidad en que Yahshua Hamashiach nos haya llamado y nosotros hayamos acertado ser escogidos. Esa es la felicidad. Pero hay que pagar el precio, las burlas, etcétera, etcétera. ayer con este Ahaj, él fue testigo de lo que yo muchas veces les platico acá, que cuando yo salgo a la calle, uh, empieza, se alebrezan los demonios. Había un brujo maya ahí y nos empezó a maldecir a los dos y entonces yo empecé a orar a tal diablos en hebreo y todo eso y se quedó quieto. ¿Qué puede hacer? ¿Será más poderosos los dioses mayas que nuestro Elohim Yahweh? Claro que no. Entonces, no tiene que haber miedo pero la vida tiene que estar en orden, eh, la vida tiene que estar en orden. Porque esta persona estaba despidiendo de Abacho o Becho con muchos pero nos vio con los Ipsid, etcétera, etcétera, uf, se alebrezan. Entonces, ¿qué pasaría si yo fuera un hipócrita, un tracalero, etcétera? ¿Con qué autoridad podía yo atar a esos diablos en el nombre bendito de Yahshua Hamashiah? ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la verdad de la felicidad? Haber sido llamados y escogidos por nuestro Elohim. Esa es la verdadera felicidad. Es entonces cuando se ama a la don Yahweh sobre todas las cosas. Si tú dices, sí, yo cumplo todos los mandamientos, amarás a Elohim Yahweh con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, el primer mandamiento. Pero, no vienes a tu ministerio, eres un mentiroso, no amas a Yahweh porque no tienes los puntos que yo acabo de decir. Ahí, según la bendita Taná, tienes que dar y dar, me refiero al Eterno, al Eterno. Porque dice, Yahshua, amarás a tu prójimo como a ti, ¿qué? Ahora, a tu prójimo. Entonces, lo que quisieras, quisieran contigo, hazlo con los demás. Pero esto se ha malentendido. Pongan mucha atención. Ama a tu prójimo como a ti mismo. A ver, repite conmigo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién lo dijo? Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. ¿Amén? Ahora, pero esto se ha malentendido. Porque si la persona amara al prójimo como muchos de aquí se aman, pobre prójimo. Pobre prójimo. O sea, con alcohol, aquí ya no tenemos alcohólicos. Con droga, con traición, con depresión, con amargura, con la son harán, con eso vas a amar a tu prójimo como a ti mismo porque eso quieres, eso mismo eres tú. No todos, ¿eh? Recuerda. Pero, ¿cómo se va a amar al prójimo si uno no se ha limpiado? Si hay odio, entonces no vas a amar, vas a odiar. ¿Cómo trataríamos a los demás? Vamos a Marcos 12. Marcos 12. Esto se ha muy malentendido. Y Ashokamashi está hablando a los kadoshim, no a la gente común. Marcos 12, verso 30. Marcos 12, verso 30. Marcos 12, verso 30. Y 31. Aquí es los primeros puntos que yo te acabo de mencionar en este tema. ¿Quién tiene el 30? Y amarás a la don tu eloquín con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Quién es el 31? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aleluya. Ahora vamos a Mateo, por favor, a Mateo 7, 12. Mateo 7, 12. Mateo 7, verso 12. Aleluya. Así que todas las cosas que veráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacé vosotros con ellos, porque esto es la Torah y los profetas. Entonces, fíjense muy bien. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, analízate. ¿Tú te amas realmente? ¿Nos amamos realmente nosotros? ¿Cada uno? ¿Nos maltratamos? ¿Nos miramos al espejo y nos rechazamos? Ya no digas droga y alcohol. No, eso ya sería el culmo. No, no, nada más eso. Verse al espejo y te rechazas, así vas a tratar al prójimo, con rechazo. Ese es un patrón, ¿eh? Ese es un patrón de conducta. Entonces, realmente renunciar al yo, la felicidad, es renunciar al yo y que Yahshua Gamashiah reine en mi vida. Ahora, el que está en malhud, ese sí cumple con el primer mandamiento y lógico, cumple con todos los demás porque ama a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda su mente. Entonces, si alguien, por ejemplo, vive adulterando, por eso te digo, él estaba hablando a los Kadoshim, a los santos, a las Kadoshot, a las santas. Él no estaba hablando a gente común. ¿Te gustaría que te engañaran con adulterio como tú adulteras? Es un ejemplo biológico que aquí ya no hay alguien que adultere. Que te robaran, que te timaran, que estuvieran haciendo la Shonjara como tú haces la Shonjara contra otros. No, ¿verdad? Entonces, no te gustaría eso. Entonces, ¿por qué pecar? O sea, ¿para qué pecar? Por lo tanto, no está o radica la felicidad en tener posesiones, sino en dar, en darse a Yahweh, renunciar a los deseos, no quejarse de lo que siquiera deberíamos de quejarnos. Eso es la felicidad. Cuando ya renuncia uno al ego. Analicemos, si somos felices, ahora, en cuanto más deseos tuyos propios que renuncies, más felicidad tienes. Si tú renuncias a más deseos propios, deseos, no tus emociones, deseos propios, renuncies, más felicidad vas a tener. Este es un preámbulo de los tres milagros y después entrar a los milagros. Y entonces es cuando se dan las cosas. Pero imagínate a Jot, hermano, hermana, que todo esto que yo te acabo de explicar hoy, que es muy profundo porque está basado en la bendita Torah, la abrija de Asha, cuando se empiezan a hacer ciertas explicaciones y ciertos ejercicios porque ya se renunció al ego, etcétera, etcétera, la persona luego lo que empieza a hacer es criticar con los ejercicios espirituales para ver las maravillas de nuestro Elohim porque no ha renunciado sus propios deseos, se queja de todo, no se da a Yahweh ni a los demás. Entonces, por eso dice, no, eso es así, esto es malo, yo debía ser el pastor, yo debía ser anciano, porque no se tiene este conocimiento. Aleluya, cierra tu tanar, que es un tema profundo y mañana voy a dar otro tema que te va a servir, cierra tus ojitos, bendito eres Abacadosh. Ahí, con tus ojitos cerrados, analiza y piensa, piensa un momento, por favor, piensa, ya renunciaste a tu ego, a tus deseos propios, cumples realmente con Yahweh, nuestro Elohim, con los demás, o siempre quieres estar atropellando los derechos de los demás, quieres ser visto, aplaudido, que te den las gracias para todo, quieres ser reconocido, a Yashua Hamashe le dijeron que estaba loco, vamos por él, porque ya se volvió loco, eso está en el Rija de Asha, demonios tiene, a Yashua Hamashe le dijeron que tenía demonios, tú quieres ser reconocido, Yashua Hamashe no abrió su boca para quejarse, y tú te quejas de todo, Él vino a dar, a servir, no a ser servido, y tú quieres que te sirvan y te molestas de todo, te das cuenta que nos hace falta tanto crecer espiritualmente, no puedo ser el otro, oye ministrar cuando una persona dice, es que yo no sé hacer esto, yo no sé hacer esto, esa persona es una inútil, no tiene nada que hacer en esta congregación, es que tengo un año, medio año, dos años, tres años, y no me he querido arrepentir, vete de la congregación, nos va a hacer un favor, es más, te vas a ir, aleluya, ya no queremos esa basura acá, y estoy hablando con toda la autoría que ya voy a dar a sus siervos, porque vienen momentos difíciles, y tenemos totalmente que estar en Kedusha, todo el tiempo es la Shonjara, chisme, crítica y demás, y eso si quiere los dones, el Baja Kodis, el Eterno no te los va a dar, Él solamente lo da a quien Él quiere, porque ve la disposición del corazón, ahora te estoy hablando como Naví, como profeta, bendito es Yahshua Hamashiah, yo sé que no todos están recrobados, que hay mucha gente santa para que se entienda acá, ahora ponte sobre tus pies, aleluya, este tipo de administraciones son las que necesitamos todos, que nos acuda el Baja Kodes, para que nos quitemos toda la basura, todo lo que estorba, quieres hacer una tefilar conmigo de fe, aleluya, un hermano que me haga el favor de levantar una hoja, no lo puedo hacer por la vez, repite conmigo, Abba Kados, en el nombre grande, de Yahshua Hamashiah, yo te pido perdón, el día de hoy, porque ciertamente, no he renunciado, a mis propios deseos, yo quiero renunciar hoy, en pleno Shabbat, a mis propios deseos, y vivir en Kedushah, y vivir en santidad, yo me daré a ti, bendito Yahweh, y me daré a los demás, ya no me quejaré, ni siquiera, por lo que yo tengo derecho, a quejarme, yo quiero crecer espiritualmente, quiero pasar de Nefesh a Nishmah, y que tú me subas de nivel espiritual, ciertamente tú me formaste, tú me creaste, pero tú quieres que yo me acabe de formar, y yo te pido tu ayuda, pero yo pondré todo de mi parte, repite, yo pondré todo de mi parte, en mi espíritu, en mi alma, y en mi cuerpo, para acabar de crecer, yo quiero agradarte, Yahshua Hamashiah, así entonces, y por tu inmensa rajem, no porque yo lo merezca, entonces, tú me darás de tu Ruach a Kodes, Abba Kodes, te necesito, necesito de tu unción, aunque sea perseguido, en el nombre bendito, de Yahshua Hamashiah, Amén, no aplaudas, se paga un precio, dentro de poco voy a administrar, que unción, es igual a persecución, ya lo ministré, repite conmigo, unción, es igual a persecución, las personas quieren ser ungidas, no repite, las personas quieren ser ungidas, pero siempre viene persecución, siempre viene chisme, envidias, etcétera, de todo, pero vale la pena pagar el precio hermanos, vale la pena pagar el precio, aleluya, ahora déjame orar por ti, levanta tus manos, ahora viene la consolación, pero no por eso es la exhortación, o sea, la consolación está en la Tanaj, pero no por eso, te vas a olvidar de tus obligaciones, la tarjeta te va a olvidar, y no por eso, Gracias.